Bien temprano y de manera sorpresiva. Desde las 7 de la mañana, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió al gabinete sanitario y analizaron el alarmante incremento de contagios por COVID-19 en la provincia. Se confirmó la continuidad del pase sanitario a partir del 1 de enero. Con vistas al verano, se va a solicitar el pase sanitario para ingresar y permanecer en las villas turísticas. Hoy va a salir una resolución del COE, donde estamos hablando de esto, del cumplimiento del pase sanitario y se va a agregar al pase sanitario la exigencia del pase sanitario en los accesos de la zona turística. Estamos hablando de Tafiel Valle, estamos hablando del Cabillal. O sea, para ir a zonas turísticas donde sabemos que hay concurrencia masiva, que por ahí no hay respeto del uso del barbijo y demás, necesitamos que se cumpla el pase sanitario, o sea, estar vacunado. En cuanto a los controles, nuevamente llegaron contingentes de estudiantes desde la provincia de Córdoba con COVID-19. Se detectaron aproximadamente 140 contagios en 7 micros provenientes desde la Villa Carlos Paz. Siete colectivos que vinieron con egresados desde Córdoba, hemos detectado 140 chicos, 140 chicos positivos. Y es muy probable, estamos estudiando de qué variante se trata, es muy probable que sea Omicron. Es muy probable que estos chicos contagien a su familia o a sus amigos y de pronto tengamos la circulación viral como está ocurriendo en el mundo. El mundo tiene... ¿Cuándo sabrá eso? En pocos días, porque ya estamos diseñando una estrategia con tecnología propia acá en Tucumán para que podamos secuenciar en Tucumán y saber de qué variante se trata. En este marco, el ministro de Salud remarcó la importancia de estar vacunados, al menos con doble dosis. Recordó que de los siete fallecimientos de ayer, cinco eran pacientes sin las dosis completas. Sí, hoy y mañana están todos los nodos. Ayer hemos superado, es una buena noticia, ayer hemos superado las 300.000 personas vacunadas desde que se implementó el pase sanitario, 300.000 personas que ya tienen una mejor inmunidad que a principio de año, a principio de mes. Y esas personas ya hoy están mucho más protegidas por el pase sanitario seguramente. Pero eso es una buena noticia porque son 300.000 personas que de enfermarse, seguramente no van a ser una enfermedad grave si se cuidan, por supuesto. Así que hoy seguimos trabajando en nuestros nodos a pleno. Tenemos incluso un nodo de vacunación acá en la Plaza Independencia para las personas que están transitando por acá cerca. Hasta el mediodía, hasta la una. Hasta la una de la tarde.